Así es. Ya mero me caigo. Me andan aquí recibiendo. Yo sentí que me andaban disparando balazos los del Gocha. No, no, no. Tranquilo usted, don Antaño. Tranquilo usted. Mire, ya estamos aquí con calmita. Ya lo está viendo la gente ahí en sus casas. Qué bueno que vino, don Antaño. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están, don Antaño? Bienvenido. Pues aquí ya dándoles lata, Gaby. Bien, pues saludos allá, Luis Torres. Gracias por este enlace, Luis. Pronto nos vemos ahí en el Gocha. Y, don Antaño, ¿usted conocía esto del Gocha? Pues son cosas muy nuevas. En mis tiempos éramos de agarrar los terrones. Hay de la milpa del maíz y nos aventábamos eso. Nosotros jugábamos así. Las bolitas verdes, don Antaño, de unas plantas así muy grandes. De las higuerillas, esas que tienen así como espinitas. Nunca jugaste con esas. Sí, claro que sí, don Antaño, con las tunas. En mis tiempos eran, las aventaban tunas, qué salvajes. Mejor se las hubieran comido, ¿verdad, don Antaño? Mejor se las comen. Una guarrica de tunas. Con la mano toda espinada. No, Dios guarde la hora. No, hombre, en mis tiempos era encina de terrones de ahí, de la milpa. O agarrábamos encina, como dices, que sí, las cositas estas de los árboles. Las pinitas. Ay, don Antaño, pero eso gusta tenerlo aquí. Hasta resorterazos, luego se sacaban un ojo. Sí. Pero se sacaban un ojo. Por estar jugando, ¿no? Como aquellos casos que supimos esta semana, de que a un bebé le sacaron un ojo que no hubiera. Que por error, ¿verdad? Ay, no, hombre, qué errores, pues eso no ha de pasar, miren, hay que tener muchísimo cuidado. Ay, caray. Pues es que aquí ya se me están yendo hasta las botas. Don Antaño, pues vamos a leer unas llamaditas que tenemos aquí de nuestro público. Miren, tenemos una llamada de Natusha, de la Colonia Centro. Saludos a don Antaño, que Natu siempre va el programa. Saludos, Natu. Ay, voy a que luego me hagas ahí algún colorcito, ¿no? Sí, ya le hace falta, don Antaño. Unas mechas o un cortecito, ya le hace falta. Le hace falta una despuntada, Natu, ¿cómo ves? Mira, no, que me haga un bigote californiano, que me lo pinte, güero, de aquí para acá, güerito, de aquí para acá, y californiano. ¿Qué tal, eh? Pero sí, sí le hace falta una despuntada. Sí, sí, sí. Yo creo que sí vamos allá con Natusha, porque seguramente ella va a tener un look que le va a quedar muy bien, don Antaño. Vamos, pues, vamos. Y bueno, aquí tengo otra llamada para la rifa del pastel. Esta llamada es de Ana Luz Villalobos López. Ana Luz, saludos, en la Colonia Arboledas. Ya es todo el mundo, la mando a felicitar. Mira, qué curioso, yo tengo por acá a otra Ana Luz, pero es López Zamora, de la Colonia. Es que son mamá e hija. Cumplen el mismo día y se llaman igual. Así que doble oportunidad para que se lleven el pastel a su casa el día de hoy. Muchas felicidades, Ana Luz. ¿Y qué nos traigo Natusha hoy? Hoy les traigo unos videos de cómo los latinos han influido en la música, así a nivel... ¿En la múnzica? En la música, ¿verdad? ¿En la múnzica o múnzica? Múnzica. Es que así es con estilazo irá. Sí, claro, don Antaño. Imagínense ustedes Elvis Presley cantando Guadalajara, Guadalajara. No me lo imagino, pero viviendo de él... Justamente de lo que comentabas, Gaby, de los géneros combinados. Sí, la fusión que está últimamente de los géneros musicales, pero bueno... Eso ya es desde antes. Desde antes ya estaban estas fusiones de géneros. A ver, para todos los que decían que Elvis Presley no quería México, nomás échense un quemón con este video. Vamos a verlo y regresamos con más aquí, don Antaño. Y tardes de café. ¡Vamos a verlo y regresamos con más. ¡Vamos a verlo y regresamos con más. Ay, 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 colomitos lecanos, ay, oquito de arco a gemano, ay, colomitos inolvidables, inolvidables como la escada, en la lluvia de la loma, en las sillas, hasta se poupa. Ay, 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 mis hermano, ay, 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 amecano, ay, 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 amecano, Hay colomitos inolvidables Inolvidables como En esa silla Hasta su papá ¿Qué tal? Oye, la de Miss Pressley Bueno, si antes era su fan Sí, ahora el doble Con esto me ganó Sí, es que mucha gente decía que si no Que Elvis Pressley que decía que prefería besar A tres negras que una mexicana Que no sé qué Ahí está la prueba, eso fue una película Que grabaron en Acapulco Allá por los años cincuenta y tantos Uy, don Antaño Decía que las mexicanas estaban bigotonas Ese soy yo, mira Ese no fue el Tiziano Ferro Fue cuando conocí a don Antaño ¿Sabes quién le dio fama de bigotonas? Frida Kahlo Frida Kahlo nos dio fama de bigotonas a todas Y a mucho orgullo, ¿verdad? Sí, y Luis Torres también Nos mantiene esa fama con sus bigotes Pues tampoco hay derecho, ¿verdad? Pues fíjense que por aquí me pasaron unas llamaditas A ver, don Antaño, ¿de quién es? ¿Qué son de cumpleaños? Mira, por acá dice María Estrada Fuentes de La Latino ¡Feliz cumpleaños, María! ¡Feliz cumpleaños también! Yo me aplaudo por las reumas Le ponemos una pomadita y ya está Tenemos a Sandra Vega de La Colonia El Centro De Zona Centro Muchas felicidades, Sandra Que te la pases muy bien Y también tenemos a José María Cornejo De La Colonia Las Fuentes Muchas felicidades, José Ojalá que alguno de ustedes se lleve el delicioso pastel Oigan, tenemos muchos cumpleaños Yo tengo uno más Verónica Costa de La Colonia Montevlanco Aquí también está tu participación para el pastel Verónica, espero que te lo lleves hasta tu casa También tengo saludos para el pequeño Karel Que nos está viendo Un abrazo, Karel Pásatela super Y también para Karina, para Mariana Y toda tu familia que nos está mirando Buena vibra, ¿verdad? Buena vibra, don Andrán Y buena vibra, sigamos con la música latina Y su influencia Ustedes escucharon ese Mamá, 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 yo quiero Mamá, yo quiero Sí, claro Ah, pues qué les parece Si vamos a ver cómo se cantaba esto Hace ya como 50 años Para que se sientan de mi edad, canicos Vamos a ver Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, mamá Mamá, 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 yo quiero Mamá, 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 yo quiero Mamá, mamá, yo quiero Mamá, 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 yo quiero 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 Mamá, yo quiero Mamá, 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 yo quiero ¡Suscríbete al canal! Open up Bien padre Y aparte las caricaturas Bueno, bien reconocidas Esas de Tommy y Jerry Bueno, con todo respeto Porque yo las caricaturas de hoy en día Como que no las entiendo mucho Pero fíjate Gaby, bien curioso En especial lo de Tommy y Jerry Porque desde entonces empezó el bullying Y no lo conocíamos como bullying Sí, siempre veo carrilla sana Nomás que ahora ya excede Unos niveles muy canijos Pero pues ya lo saben Aquí está Don Antaño cada semanita Para traerles los videos de Endenantes Y que nos vayamos actualizando Porque ahora también como es las caricaturas Ya muy modernas Los niños hablan de otra forma Que yo ya no entiendo Me dicen, abuelito Antaño Mira que si tú tienes un email Pues yo conocía a un amigo Que se llamaba Email Sánchez Pero hace mucho que no lo veo No sé si se refieren a ese email o a cuál No sé Don Antaño A mí lo que me cuesta trabajo Es reconocer ciertas figuras Que digo, ¿qué es esa figura de la caricatura? Y los niños de 3, 4 años Ay Don Antaño Pues si es un perro Ah, ok Es un perro Debe de ser un perro Sí, sí, sí Pero sí es cierto Don Antaño Los chicos de hoy De ahora en la actualidad Tienen frases y palabras como muy Que no entendemos Muy claras Ay caray Cuidado que me caiga Don Antaño ¿Qué me están haciendo aquí? No queremos que se fracture aquí No quiero que me caiga No, no, no Don Antaño Oigan, ¿y qué les parece precisamente Hablando de estas frases de los niños? Si nos vamos a la sección De cómo lo dicen tus hijos A ver qué tenemos esta semana Vamos a ver ¡Gracias!